¡Largaron el premio Beat Reina! Asume el comando por el lado interior de la pista, el 2, Cupada, Dubai. Rápidamente pasa a comandar el 8, Tintura de Miel. Gana terreno por el lado exterior de la pista, el 9, Dios Array, el 9A. Sonrisa Array en línea. Más atrás se desempeña el 7, Joy Angus. Por el lado exterior de la pista queda el 10, Juana Rubí. Están en los 1.100 metros, el 8, Tintura de Miel en la vanguardia. Cuerpo de ventaja sobre el 9A. Sonrisa Array, por dentro queda el 9, Dios Array. Abierta el 10, Juana Rubí. Gana terreno por el centro de la pista, el 7, Joy Angus. Por dentro queda el 4, Perfect Buena en línea con el 3, Paulins, en los 700. El 8, Tintura de Miel en la vanguardia. Mantiene ventaja sobre el 9A. Sonrisa Array, por dentro queda el 9, Dios Array. Recta final. 550 metros para el disco en la delantera. El 8, Tintura de Miel mantiene ventaja sobre el 9, Dios Array. Que viene por dentro, carga por el lado exterior de la pista, el 7, Joy Angus. En línea con el 9A, Sonrisa Array. Faltando 200 metros para el disco, el 8, Tintura de Miel. Estira varios cuerpos de ventaja sobre el 7, Joy Angus. Que pasa al segundo lugar. 100 metros finales, 8, Tintura de Miel. Firme la vanguardia a pocos metros. 8, Tintura de Miel. Varios cuerpos de ventaja sobre el 7, Joy Angus. Y cruzar el disco. Tintura. ¡Gracias!